En aquel lugar del mapa de la América Latina Han llegado de muy lejos, puede ser que de la China Puede ser que de Catanga, o de Sibes, o del Congo Pero lo cierto de esta historia es que han visto un alibombos ¡Sí! Para unos era un plato, para otros un gran robo Y todos muchos discutían, es cuadrado ¡No! 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 Parecía un gran trapecio, o tal vez mejor un rombo Pero todo coincidía, tiene forma de alibombo Alibombos, bombo, pero alibombos, bombo, va Alibombos, bombo, pero alibombos, bombo, va Ahora sí, este plata, dijo un niño Otro dijo, no, este plomo Es de una materia extraña, blanquecino, como no ¿Verdad? Pero había quien juraba, que giraba como un tropo Mientras que ven los cruzaba, por el cielo un alibombo Alibombos, bombo, pero alibombos, bombo, va Alibombos, bombo, pero alibombos, bombo, va Y la gente pregonaba Este pleno, o este mart Este trato que volaba, dando vueltas en el aire Que creyeron era un ovni Pero fueron unos todos Porque solo se trataba Y las lucio de alibombo Alibombos, bombo, bombo, pero alibombos, bombo, va Alibombos, bombo, bombo, pero alibombos, bombo, va En aquel lugar del mapa de la América Latina Ha llegado de muy lejos, puede ser que de la China Puede ser que de Catanga O de Steve, o del fondo Más los cientos de esta historia Es que ha visto alibombos Alibombos, bombo, bombo, pero alibombos, bombo, va Alibombos, bombo, bombo, pero alibombos, bombo, va Puede ser que de Catanga O de Steve, o del Congo Más lo cierto de esta historia Es que ha visto alibombos Alibombos, bombo, bombo, pero alibombos, bombo, va Alibombos, bombo, pero alibombos, bombo, va Alibombos, bombo, pero alibombos, bombo, va Alibombos, bombo, bombo, pero alibombos, bombo, va ¡Suscríbete!